Yo salí de mi casa a las seis, pero antes a una chica yo llamé y a las siete se divierte con el chef. Es un club muy pequeño, pero bien, y la gente se divierte con el chef. Venga niña, vamos, que ya nos esperan, quiero divertirme y gotar con mis amigos al fin. Divertirme y esa tarde ser feliz, pues tan solo espero que me den las siete para presentarte a todos mis amigos, pues a ti nunca te han podido ver. Pues a ti nunca te han podido ver. Maldigo mi destino, mi estrella se criptó. A lo largo de mi vida, mi suerte no nació, pedí comprensión, sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en ese mundo no he logrado beber, trabajar por el dinero? O vender tu voluntad, defraudar a un buen amigo, o compartir su soledad. Tengo derecho a pedir que me permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en ese mundo no he logrado beber? ¿Cómo es posible morir si en ese mundo no he logrado beber? ¿Cómo es posible morir si en ese mundo no he logrado beber? ¿Cómo es posible morir si en ese mundo no he logrado beber?